El Plan Emprende Ciudad Pral es un plan riguroso, estudiado con gente que conoce cómo y de qué manera hacerlo, con medidas concretas que afectan a todo el ámbito económico para fomentar la cultura empresarial. Rosa Romero, candidata del PP a la Alcaldía de la Capital, presentaba este ambicioso proyecto, acompañada de la Ministra de Empleo y ante más de un centenar de representantes del tejido empresarial de la Capital. Tengo la certeza de que hoy es el principio de un proyecto que va a significar más crecimiento, más riqueza, más bienestar, pero sobre todo, lo más importante, más empleo, especialmente para nuestros jóvenes, por los que más debemos trabajar, que son el futuro, en definitiva. El objetivo, la creación de 600 empresas en la ciudad en la próxima legislatura. Vamos a bonificar el 100% de la tasa de licencia de apertura. También vamos a establecer bonificaciones en las tasas municipales de agua y de recogida de basura. También vamos a facilitar la ubicación gratuita en nuestro vivero de empresas, bonificándoles durante los primeros seis meses. Y también vamos a crear un parque de locales vacíos que crearemos en colaboración con sus propietarios y que los pondremos a disposición a aquellos que quieran montar un negocio. La Ministra de Empleo respaldaba con su presencia este plan. La crisis se ha quedado atrás, dice, y en pleno proceso de recuperación España será el país que más empleo va a crear en la zona euro. Necesitamos mayorías claras para seguir el camino de la recuperación en forma de oportunidades. Y os necesitamos a vosotros, porque vosotros sois los creadores de riqueza y empleo en España.